Camino con esta frase. Se nos invitaba a hacer una reflexión a Izquierda Unida, a reflexionar de lo que somos y a dónde vamos. Bueno, yo también le invito a ustedes a reflexionar qué sois y a dónde va el Partido Popular. O mejor dicho, cómo queréis llegar a vuestro punto final. ¿Queréis llegar siendo personas honestas, coherentes y sinceras con el pueblo o queréis llegar a través del engaño o a través de la manipulación? Y no me puedo resistir a esto, porque ha hecho referencia a la portavoz del Partido Popular a una frase que para nosotros es importantísima. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, pues a veces usted se lo dice a Rajoy, antes de que llegue el sábado, para que nos escuche al pueblo, que vamos a estar ya, estamos caminando hacia Madrid, el 22M, y el pueblo, pues allí, un millón, dos millones de personas, el pueblo unido, allí vamos a pedir la dimisión del Gobierno central, del Gobierno de Rajoy. Dígale usted que aquí usted defiende eso de que el pueblo unido jamás será vencido. Pediremos la dimisión exacta para defender la escuela pública. Tiene la palabra el señor... Adiós.